Eres como es la vida en mi pago, la pucha que es un halago, con darte con alegrías, perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago. El cielo tiene ventanas por donde el sol nos despierta, dejamos la puerta abierta por la amistad mañanera, y un ritmo de chacarela te pone el alma de fiesta. Se cuelgan de los tunales y borrachitos de luna, como amasando la tuna, para comer y la andarrope, y el viento pasa al galope cuando la noche madura, hasta se va para siempre, prendida como una estrella, el embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes, verán las noches azules con patio de chacarera.